Verde, 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 mayo, verde en la primavera, cuatro son los soldaditos que se marchan para la guerra. Esto es Dinamita Sesión. Uno ríe y otro canta, y otro lleva mucha pena, pero el más pequeño de todos, el que más penita lleva. Flamenco Urbano, vencido. Le pregunto al capitán, ¿por qué lleva tanta pena? Si es por madre o es por padre o es porque vas a la guerra. Ni es por madre, ni es por padre, ni es porque voy a la guerra, ni es por una muchachita que me le dé agua en tierra. Echa mano al bocillo, saque una foto de ella, y hasta el mismo capitán se había enamorado de ella. Coge tu caballo blanco y vete con tu doncella, que por un soldado menos no perderemos la guerra. Le pregunto al capitán, ¿por qué lleva tanta pena? Si es por madre o es por padre, o es porque vas a la guerra. Ni es por madre, ni es por padre, ni es porque voy a la guerra. Es por una muchachita que me le dé agua en tierra. Abre la puerta cielito, abre la puerta doncella, que por tu carita linda me han librado de la guerra. Ella sale a recibirlo, con lágrimas en la cara, se ha librado de la guerra, y el hombre que más amaba. Le pregunto al capitán, ¿por qué lleva tanta pena? Si es por madre o es por padre, o es porque vas a la guerra. Ni es por madre, ni es por padre, ni es porque voy a la guerra. Es por una muchachita que me la va a guardar. Ayer que regresa a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunto a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque en mis sueños se irán contigo. Y vuela, angelito vuela, tú sabes que lo nuestro en mi corazón dejó huellas. Y aunque no estés conmigo, yo te llevo donde sea. Si no fui suficiente, ahora tú salas y solo vuela. Desperté de la voz solo otra mañana. Devuélveme las promesas que me jurabas. Devuélveme las ganas de esta vida mala. Que por llevarte, llevaste hasta mi alma. Miles de noches oscuras, siento que mi luz se apaga. Solo he perdido en este mundo y habrá quien calma mi ansia. Como un afragón perdido, entre mar de bolsa la dan. Nunca voy a encontrar la calma. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque en mis sueños se irán contigo. Y soñaré contigo siempre que cierres mis ojos. Y tonaré por ti canciones tristes noche a noche. Y lloraré por ti cuando recuerdes que estoy solo. Sabiendo que tú duermes en los brazos de otro hombre. Me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida. Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años. Aquel hombre que siempre está querido desde niña. Que llora porque el amor de su vida se ha casado. Y el que regresa a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mira a mí, dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos. Y vuela, 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 por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque en mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque en mis sueños se irán contigo. Cada vez que voy por la calle, recuerdo tu perfume. Y se me parte el alma ya al pensar que un día te tuve. Y me hace recordar que no supe valorarte. Daría todo lo que tengo por tenerte de nuevo, niña, de un instante. Y siento que fue un cobarde ya perderte y no lo niego. Que lo nuestro era real, era amor verdadero. Y ahora estás en mis recuerdos, por culpa de nuestros egos. Pienso niña en ti, pensaba que siempre sería para mí. Y siento que fue un cobarde ya perderte y no lo niego. Que lo nuestro era real, era amor verdadero. Y ahora estás en mis recuerdos, por culpa de nuestros egos. Solo pienso niña en ti, pensaba que siempre sería para mí. Dímelo alquimista, empecemos de cero, dímelo. Eres como el agua del río, en tu suelo me encuentro perdido Eres la vela que se enciende con el fuego El marco de vela que viaja aquel extremo de lo más profundo En tus mares yo me hundo, ay yo me hundo ¿Por qué me tienes pensando en ti todos los días? Y no te tengo, esto ya no es el día Que ya no puedo pararte, que sea mía Eres mi fondo de pantalla, no sé qué haría Sin ti, mi vida no tiene sentido Sin ti, estoy hecho mirallos ríos Y siento que fue un cobarde ya perderte y no lo niego Que lo nuestro era real, era amor verdadero Y ya lo estás en mis recuerdos, por culpa de nuestro ego Solo pienso en mí y a ti, pensaba que siempre sería para mí Recuerdo el momento y yo que no lo puedo olvidar Ese beso tuyo lo trajo cúpido, me marcó en el pecho un amor de verdad Y yo me enamoré de esa gitanita con cara mora Y yo me enamoré cuando te vi tomada en mi cama Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Tú te quedas loca, loca Regálame una noche de consuelo Que si no es contigo yo me voy al infierno Mírame tu foto yo muero por dentro Eres tú la dueña de este sentimiento Vente aquí a mi vera, recorreremos la vida entera Solo con mirarte, yo soy feliz Ven, viste hasta que hoy nos vamos a escapar Ven, viste hasta que hoy nos vamos a jugar Cuenta la leyenda que tuvimos noches en vano Pero no me olvido de cómo me tocaron tus manos Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Tú te quedas loca, loca Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Y tú te quedas loca, loca Recuerdo verte en la cama como tú te dos vestías La noche que nos perdimos me dijiste que tenía la curiosidad de verme cumpliendo tu fantasía Me dijiste al oído que te hiciera grosería Nos escapamos donde nadie morre este bebé En la intimidad hicimos cosas de locos Nos escapamos donde nadie morre este bebé En la intimidad hicimos cosas de locos Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Tú te quedas loca al pensar en mis besos que son lo que a ti te provoca Tú te quedas loca, loca Ayer me dijiste que me amaba y no era verdad Que cogiste tu camino veando un y otra sin darme una explicación Sin saber si volverá Por eso quiéreme Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuando menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Quiero saber dónde estás, me está matando la soledad Ya ni el aire me sustenta Y ya no me quedo en fuerza para poder avanzar Niño manda una señal, quiero sentirte una vez más Si tú quieres dímelo, que ya no encuentro la razón Te marchaste de mi vida cuando más falta me hacía Y ahora no sirve el perdón Quiero otra explicación, quiero una y a los dos Por eso quiéreme Por eso quiéreme Cuando menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuando menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Me dijiste que me amaba y no era verdad Que cogiste tu camino veándome atrás Sin darme una explicación Sin saber si volverás Y ahora quiéreme Y ahora quiéreme como tú quieras Que espero en otoño o en primavera Y que sepa niña que eres la primera Que nunca me he marchado y yo estoy a tu vera Me tuve que alejar aunque a mí me doliera Sabiendo que eras mía y tú no me quisieras Aquí te mando una señal Por eso quiéreme Cuando menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuando menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca y aún puedo sentir Que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti Y en esa habitación de lo que sentí Me desnudaste el alma y eso fue bonito para ti Y ahora pegas el cambio y yo te he olvidado de mí Y esto sigue girando y ya de tu cara sufrí Y en la discoteca todo fue de diez Me bailaste y me rozaste una y otra vez Y esa cara y esos labios me quería comer En el largo de tu pelo yo me quería perder Ya salí por esa puerta me dijiste que Querías beber conmigo hasta el amanecer Ay no sabía de tu existencia pero al parecer Tenías verte maldad dentro de tu ser Ay eres mala mujer mala de corazón y malo me quería volver Y en esa habitación de lo que sentí Me desnudaste el alma y eso fue poquito para ti Y ahora pegas el cambio y yo te he olvidado de mí Y esto sigue girando y ya de tu cara sufrí Y esto se fueron tus labios llamando a tus ojos Y esto no me fue que conozco la caída y no habíavoce Falso tu beso y falsa tu mirado Me tiran tus manos, tú ya no vales nada Falsos los momentos, falsa la verdad Y aquí no tienes sitio, me distrae tu lugar Falso tu beso y falsa tu mirado Me tiran tus manos, tú ya no vales nada Falsos los momentos, falsa la verdad Y aquí no tienes sitio, me distrae tu lugar Y en esa ubicación de lo que sentí Me desnudaste el alma y eso fue poquito para ti Y ahora pegas el cambio y yo te he olvidado de mí Y esto sigue girando y ya te toca a sufrir Y en la discoteca todo fue de diez Y bailaste y me rosaste y una y otra Y esa cara y esos labios me querías comer en el largo de tu pelo Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, trepa lento sin suba encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres de viaje, baje, baje Ven, mira lo que traje, baje, baje, baje Si me mira más de tacata, tacata Entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tacata, tracata, esa nena quiere Tacata, tú quieres Tacata, tracata, si la miras hace Tacata, traca, mmm Tacata, tracata, esa nena quiere Tacata, tracata, tú quieres Tacata, tracata, si no miras más Tacata, tracata, tracata, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos a all-in Debo con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó y yo sé que está pa' repetir Tema rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, propaje Ven mirar lo que traje, 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 traje Mmm Tacata, tracata, esa nena quiere Tacata, tracata, tú quieres Tacata, tracata, si me miras más Sacata, tracata, mmm Tacata, tacata, esa nena quiere Sacata, tacata, tu quieres Calécata, tacata, si la miras hace Tacata, tracata, mmm sencill será convencerte Pa' que un leo baila No pararé hasta ver lo que esconde bajo ese traje Ven pa' acá, que te quieran gastos La noche a todas las pasas Depárate pa' lo que va a pasar Aprovecha que paro el beat, coge aire Vamos que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, mami Coge aire Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, mami Coge aire Atrévete a venir conmigo Que vamos a quitarnos el frío Vamos que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, mami 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 bebe un trago y toma coraje Hoy a ti vamos sin camuflaje Al barrio le gusta este flow que traje Quieren que le suba y nunca le baje Saben que en el fondo yo me rodeo Y si nos vamos, nos vamos a portar bien feo Yo nunca me aburro y siempre la chambeo Andamos returro con el dramateo La noche está fusilando Me están pidiendo tu reo El tiempo pasa volando Y más cuando la vacaneo La noche está fusilando Me están pidiendo tu reo El tiempo pasa volando Y más cuando la vacaneo Aprovecha que paro el beat Coge aire Vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, mami Coge aire Atrévete a venir conmigo Que vamos a quitarnos el frío Vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, mami Todos son míos, eso es por la ley Tú y yo bailamos como quien la encontré Y tú eres mi reina y yo soy tu rey Si quieres que empiece solo dale al play Esta noche haremos el amor bailando Dale baby que nadie te está mirando Todo está oscuro pero tú estás brillando Dile a tu novio que yo le ando buscando Esta noche haremos el amor bailando Dale baby que nadie te está mirando Todo está oscuro pero tú estás brillando Dile a tu novio que yo le ando buscando Aprovecha que paro el beat, coge aire Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Coge aire Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Coge, coge aire ¿Por qué vete a venir conmigo? Que vamos a quitarlo el frío Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Oye, armateo, eh Mirado de gata a los Hello Kitty Su culo está puesto en todos los grafitis Porque hay una cuna y le llego en bici Porque brindo con el conyac de 50 Hale baby Me encanta cuando tú me bailas con un short Baby Vamos con más flow que ya Piggy, hey, hey Ven que te mostro mi Harley Y en mi casa le damos all day Aprendemos escuchando bombarle Y así nos quedamos en ripple Bueno, yo me he quedado claro, sí o no Vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos que no, vamos mami Vamos el monja Elegante que el loque De este vilardo Vamos con más ciebra Vamos mami El verdadero duro Cumbia 420 para venir a los razas Tú qué rico la pasaron los dos Muchas horas muertas pensando en tu olor Pide un vice-vistra en la ropa interior La que en Paris te regala en Christian Dior Que yo, esta es la cárcel del amor Por mí, terminaste aquí en Cerrado En la cárcel del amor, amor, amor Me tienes preso y víctilo Por mí, terminaste aquí en Cerrado En la cárcel del amor, amor, amor Me tienes preso y víctilo Me duele tanto y no sé por qué Yo a ti te veo feliz bebiendo rosé Mientras yo aquí en la 310 Y pensando cuándo volverte a ver Y yo que nunca he deseo de cometer ni un delito Por tu amor, niña, lo he cometido todo Y ahora estoy solo en esta celda muerto de frío Me meto en preso por cuidar de tu culito Me duele la fianza pa' este mal de amores Dime, dime, dime que yo te perdone Yo ya me he cansado todas tus tecciones Y ahora Por mí, terminaste aquí en Cerrado En la cárcel del amor, amor, amor Me tienes preso y víctilo Por mí, terminaste aquí en Cerrado En la cárcel del amor, amor, amor Me tienes preso y víctilo Toma, que toma Toma, que toma Uy, qué rico lo pasábamos los dos Muchas horas muertas pensando en tu olor Pido un vis-a-vis trae la ropa interior La que en Paris te regalen Christian Dior Porque tú eres mi gitana, la dueña de mi cama Te mando una cartita de amor cada mañana Pa' que en la noche tú reces por mí Y de tu corazón no me dejes salir Porque tú eres mi gitana, la dueña de mi cama Te mando una cartita de amor cada mañana Pa' que en la noche tú reces por mí Y de tu corazón no me dejes salir ¿Cuál es la fianza pa' este mal de amores? Dime, dime, dime que yo te perdone Yo ya me he cansado todas tus tecciones Y ahora Por mí, terminaste aquí encerrado En la cárcel del amor, 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 amor Me tienes preso y víctilo Por mí, terminaste aquí encerrado En la cárcel del amor, 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 amor Me tienes preso y víctilo Porque tú eres mi gitana, la dueña de mi cama Razel ¿En serio? Porque tú eres mi gitana, la dueña de mi cama Shakira Martínez Díselo leal Tú te pensabas Que eternamente te llorarías solo en mi cama Pero tú olvidas que salen son nuevos en la mañana ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué eres mala? Te creías que correrías detrás de ti y te suplicarías Ahora te acuerdas de cuántas veces te lo advertía Si me quisiste Si me quisiste Si me querías Ya dejé de quererte Y poco a poco me cambió la suerte Ya no te he hecho de menos ni ganas de verte Ya me salieron de la noche a volar Ya dejé de quererte Y poco a poco me cambió la suerte Ya no te he hecho de menos ni ganas de verte Cuando salieron de la noche a volar Vete de aquí y donde no te vea yo Que ahora soy feliz si no escucho tú Vete de aquí y donde no te vea yo Que ahora soy feliz si no escucho tú Tú te pensabas que en la mente te llorarías solo en mi cama Pero te olvidas que sale el sol nuevo en la mañana ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué eres mala? Ahora te mueres cuando me ves por el boulevard con otras mujeres Y subes fotos ya en Instagram pa' que me reyes Ya no me importa, ya no me duele Ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te he hecho de menos ni ganas de verte Ya me salieron alas y echado a volar Ya dejé de quererte y poco a poco me cambió la suerte Ya no te he hecho de menos ni ganas de verte Ya me salieron alas y echado a volar Ya dejé de quererte y me cambió la suerte Ya no te he hecho de menos ni ganas de verte Ya dejé de quererte y ya dejé Que en tus ojos me quiero perder Quiero hacerlo contigo hasta el amanecer Y mudarte de nuevo y hacerlo otra vez Cantarte al oído y volverte loca Porque tú eres la niña que de mi mente no se borra Te sigo buscando borracho perdido no quiero a otra Y yo recuerdo cuando tú eras mía y en tu puerta te buscaba Como Andalucía tú eras la que más brillaba Yo te recogía y en el barrio todos nos envidiaban Porque yo soy chulo y tú eres mala Que si yo no tengo tu beso ni mi guitarra quiere sonar Que si no te tengo conmigo niña me muero por irte a buscar Y a la luna lo que me extraña que pasa el tiempo y no la gana Yo quisiera ser capitán de tu piel Y antes de darme contigo empezar a bañar el miel Que en tus ojos me quiero perder Quiero hacerlo contigo hasta el amanecer Y mudarte de nuevo y hacerlo otra vez Cantarte al oído y volverte loca Porque tú eres la niña que de mi mente no se borra Te sigo buscando borracho perdido no quiero a otra Y ahora que entra el sol por mi ventana Te extraño lo que me daba y sin tus besos Niña ya no me queda nada Yo quisiera volver a besarte otra vez Decirte al oído que no te olvidé Tus besos son mi veneno Aunque te extraño y te echo de menos Será la malla será tu pelo Será esa risa que yo camelo por tu amor Que en tus ojos me quiero perder Quiero hacerlo contigo hasta el amanecer Y mudarte de nuevo y hacerlo otra vez Cantarte al oído y volverte loca Porque tú eres la niña que de mi mente no se borra Te sigo buscando borracho perdido no quiero a otra Y me imaginé en la orilla de la playa Tu carita taitana Era digna de ese cuadro que pinté como un pincel Dibugando tu cadera Tu sonrisa, tu silueta Y es que tú eres esa niña con la que se me sube Recuerda cuando estábamos solo tú y yo Me pedías que nunca te soltara mientras me besaba hasta hacía el amor Yo no sé lo que tú quieres, no sé si me quieres porque siempre tienes a alguien Pero yo sé que te quiero y no se va el deseo de ti Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Me dejaste solo, con el corazón roto Yo pensando en ti, tú pensando en otro Mucha madrugada, viendo nuestra foto Aún me acuerdo de ti, tú olvidaste todo Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y ya te resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y ya te resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Mami, sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Recuerda cuando estábamos solos Tú y yo Me pedías que nunca te soltara Mientras me besaba hasta hacía el amor Aunque digas que aquí no queda nada Sabes que en el fondo nadie como yo Sé que mientes se te nota en la cara Solo una mirada con eso bastó Te vuelves a ir y me te olvida No puedo sonreír, no encuentro salida Solo me encuentro bien si estás en mi vida El tiempo sigue pasando y no sonreír Mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengas muchas que están puestas pa' mí No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir, mami Rv mamá Fv mamá Rv mamá Dímelo Pablo No es tu alma Deja ya el orgullo Y vete a mi lado Pongámonos al día Lo he soñado tanto Quizá fue el destino O tú lo llamas a irte El perderte cerca Siempre olvidarte tanta gente Quizá fue el destino O casualidad El encontrarnos ese día en aquel lugar Me di gracias a la vida Por ponerte en mi camino Compartiendo cada paso Cada momento vivido Me enseñaste la salida Para así querer quedarme Ser feliz donde yo quiera Y quererte más que a nadie Quiero que te quedes tú Por siempre en mi cama Y pienso que te quiero Tú sabes de entrevistar Quiero que te quedes tú Por siempre en mi cama Diciéndome te quiero Susurrando entre mis sabanas Quizá fue el destino Otro lo llamas a irte El perderte cerca Siempre olvidarte tanta gente Quizá fue el destino O casualidad O casualidad El encontrarnos ese día en aquel lugar Yo sé que tú me piensas Y no puedes negarlo Te siento ya en mi mente Estamos conectados Deja ya el orgullo Y vente a mi lado Pongámonos al día Lo he soñado tanto Quiero que te quedes tú Por siempre en mi cama Por siempre en mi cama Ya está sin mujer Ahora yo me siento solo Perdido como un vagamundo No encuentro la salida Me estoy perdiendo Mi noche se hace larga Y mi cama está muy fría Tu carita me refleja A todo lado el día, te llevas en mi vida, me arrancaste el corazón, solo mi cuerpo sabe lo que estoy pasando yo Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero, te metes en oculto en mi estado y lo veo Eres mi pensamiento, lo sabes yo, como dos gotas de agua entre un millón, eres la luna llena, yo soy el sol Y ahora que te tengo yo, no quiero perderte de nuevo otra vez, yo seré tu hombre y tú mi mujer, perdóname Yo seré tu hombre y tú mi mujer, perdóname, perdóname Mi noche se hace larga y mi cama está muy fría Tu carita me refleja, a todo lado el día, te llevas en mi vida, me arrancaste el corazón, solo mi cuerpo sabe lo que estoy pasando Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero, te metes en oculto en mi estado y lo veo Eres mi pensamiento, lo sabes yo, como dos gotas de agua entre un millón, eres la luna llena, yo soy el sol Yeah, Que no me gusta el paz, que tampoco el que dejo Lo que me gusta es la premisa mía, me la tuve Que no me gusta el pan, que tampoco he querido Lo que me gusta es la premisa mía, me la tuve Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero Te metes siendo oculto en mi estado y lo veo Eres mi pensamiento, lo sabes yo Como dos gotas de agua entre un millón Eres la luna llena, yo soy el sol Lo que siento es que cuando a ti te miro Me apetece darte un beso Cuando te tengo a mi lado yo de nada me arrepiento Con la brisa de tu pelo yo le susurraré al viento Yo no miento Lo que quiero es tenerte entre mis brazos y decirte lo que siento Tu boca junto a la mía me derrito con tus besos Tu labio me sabe dulce con sabor a caramelo Yo no miento, yo no miento Yo no miento por ti Por ti, volvería yo a nacer Por ti, pa' tenerte junto a mi Por ti, jugaría hasta los cielos para verte sonreír Por ti, no te separes tú de mi Por ti, no te separes tú de mi Por ti, quiero estar siempre junto a ti Por ti, te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Por ti, volvería yo a nacer Por ti, pa' tenerte junto a mi Por ti, jugaría hasta los cielos para verte sonreír Por ti, no te separes tú de mi Por ti, quiero estar siempre junto a ti Por ti, te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Lo que siento Y es que cuando estoy contigo quisiera parar el tiempo Susurrarte al oído lo mucho que yo te quiero Llévate hasta las estrellas pa' decirte lo que siento Yo no miento Lo que quiero Despertar cada mañana y a tu lado es lo que quiero Seré el dueño de tu alma de pasión Volverme loco Tentaré a los cuatro vientos lo mucho que yo te quiero Yo no miento Por ti, volvería yo a nacer Por ti, pa' tenerte junto a mi Por ti, jugaría hasta los cielos para verte sonreír Por ti, no te separes tú de mi Por ti, te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Por ti, volvería yo a nacer Por ti, pa' tenerte junto a mi Por ti, jugaría hasta los cielos para verte sonreír Por ti, no te separes tú de mi Por ti, quiero estar siempre junto a ti Por ti, te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Por ti, volvería yo a nacer Por ti, volvería yo a nacer Por ti, volvería yo a nacer Yo el dueño de tu piel Ti, ti, yo tengo un ti, 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 pero yo tengo un ti, 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 que cuando muevo la cabeza se me quedó así. La baby me llama y la tengo de estos colores. Baila más hasta que no entres los calores. Ella se rebata con el humo de las flores. Samuel y yo, baby, cantando con lo mejor. Yo tengo un ti, yo me pongo loco, mami, cuando puse en ti. Tú te pones bella, que viendo mi TVT, la pisa mola pa' mí. Termina en Madrid, como así, baila así. Yo tengo un ti, 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 yo tengo un ti, 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 yo tengo un ti, que ti, que ti, no muevo la cintura, se me queda así. A ti te gustan lojitas, no es bandolero. Con ese culo, mami, rompe el suelo. Su papá no la da, aunque la quiero. Si quiero un lío, puedo armarme un tiroteo. La baby sabe que me da un ti, voy a recogerte. Ya me he tomado un par de copas, estoy loco por verte. Eres la única en la cama que sabe moverse. Puedes conmigo y tu novio tiene que joderse. Ti, 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 yo tengo un ti, 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 yo tengo un ti, 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 ti. Cuando muevo la cabeza se me queda así. Aguanten presión, cara le toca a Monchito. Metiéndole pesao, pero suave, suavecito. Flow gitano, cachao y sombrero. Pa' que lo bailen la piche, los barrios bajeros. Esa mami es mala calle como Mare si chambea, jala. Si perreja lo tienen que recoger con pala, pala. Se pone coqueta, ya se apreta y se acircala. Sabe que está buena y que nadie ya lo vuela. Y yo tengo un ti, 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 ta. Somos los más fuertes y estamos los que están. ¿Dónde están los que hablan? Ahí lo veo de bailar. Mueve la cabeza, deja la milla para allá. Y me da un ti, 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 cuando se coge el pelo y me baila. A mí me parece de Brasil, Brasil. Con esa cara y ese cuerpo ya me mata a mí. Y yo tengo un ti, 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 ta. Somos los más fuertes y estamos los que están. Y yo tengo un ti, 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 ta. Somos los más fuertes y estamos los que están. Yo tengo un ti, 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 ti. Yo tengo un ti, 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 ti. Yo tengo un ti, 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 ti. Cuando un mojo la cabeza se me queda así. Yo tengo un ti, 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 ti. Es cuando yo pienso en ti. Corre, ven y dile a tu papa que yo te voy a pedir. Yo tengo un tic, también tengo un aca Pa' que los modelas chulas y se pongan bellacas Aquí no te equivoques, se usa si se saca Te canto por ulería, la rima fue jata Las mujeres quieren cus, 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 cus Si me vas por la YouTube, tú, tú, tú Con ti llevas en boom, 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 boom Y la cabeza suena punka, punka Se pone loca con el tic, con tic, tic, no Ella está bien dura, pero más dura estoy yo Aquí con el tic, 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 no Ella está bien dura, pero más dura estoy yo Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, 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 tic Yo tengo un tic, tic, tic Cuando mueve la cabeza se te queda es Y es que estoy llamando otra vez La promesa no se rompió, ya estoy esperándote De nuevo me tiene otra vez Si tú quieres verme hoy te llamaré Y un ratito a sola contigo estaré Sabes que es como tú ninguna A la única que le bajó la luna Qué bonito fue mientras duró Espero volver a verte y que se repita la ocasión Tú eres fuego y yo soy hielo A veces por ti me desvelo Porque cuando te tengo cojo bueno las demás son nerviosas Porque tú estás por encima de la bolita Nadie te lo hace como yo Se pone bonita pide lo que quiere a su amiga Le preguntan quién fue el que la asustó Tú eres mi locura, la luz de mis días Si tú me faltaría me moriría No quiero que por tu boca diga que eres mía Amor imposible pa' toda la mía Como en los tiempos de antes En las noches yo pasaba a buscarte Yo voy a darte lo que te mereces Solo contigo hasta el pie tenía tres años Te extraño tu mensaje a las tres de la mañana Qué bonita es la mirada de esta gitana Que me tiene enamorada con sandal y su querer Me tiene loco no sé lo que me pasa Yo quisiera saber si volver a tenerte Y es que lo nuestro es algo diferente Mi bendición siempre está en mi mente Aquí sigo esperando a que llame pa' verte Te escribo las canciones y se supone que Te quiero a ti aunque tenga más opciones Porque contigo me sobran razones Si no conmigo no sale bien tus relaciones Espero tu llamada y al despertar Si es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Solo contigo mi amor Me siento feliz Probaste en mi corazón Quieres verme Me parece una ilusión Que esto sea así En mi pecado de amor Esa manzana que me diste y mordí Sé a Dios que la manzana mordió Ella se fue y después volvió Loco me dejó Rodaremos junto una serie de amor Eso creo que voy a sacar el otro Pero eso no lo creo Que me pueda el deseo No te insisto más Y los poquitos que me dabas Te lo di y tú lo tirabas Como si jugara a que te siguiera Y ahora dime qué esperas El amor me murió y se quedó en la nevera Estoy esperando que me llame pa' ti va la bellaquera Pero sí se da Besita la vez La zona más profunda de tu cuerpo Para que tú me dejes entrar de nuevo O, 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 o Como decirte lo que siento si no he estado Eres la luz de mi vida, ilumina la oscuridad Quédate aquí cerquita y si es más cerquita te quiero más Que tú sabes que te quiero de verdad Que por ti daría la vida y te lo voy a demostrar Desde que te conocí, eres diferente a los demás Es que me gusta tu carita canastera Es que me gusta tu sonrisa que envenena Al fin vas a conseguir que por ti yo muera Es que me gusta tu carita canastera Es que me gusta tu sonrisa que envenena Al fin vas a conseguir que por ti yo muera Porque ahora sé que tú eres lo que estoy buscando Quiero entender que es lo que me está pasando Cuando te tengo a mi vera yo estoy soñando Tú tienes fuego que quema Contigo se vale la pena Si tú te vienes conmigo Yo te hago candela Nos quedaremos juntitos contando Todas las estrellas Y ve, dame la may Que yo deseo estar contigo Y que me beses otra vez Y ve, dame la may Que me gusta tu carita canastera Es que me gusta tu sonrisa que envenena Al fin vas a conseguir que por ti yo muera Que me gusta tu carita canastera Es que me gusta tu sonrisa que envenena Al fin vas a conseguir que por ti yo muera La, 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 la Yo perdoname si alguna vez es mal, yo tuve que buscarme la vida. Me arrepiento el daño que pude causar, yo tuve que buscarme la vida. Me entrego, tu eres mía. Perdido, yo estaba loco perdido. Solo pensaba en dinero, dinero que por poquito acaba conmigo. Amigo de mi frente casillo, dicen ya no soy el mismo. ¿Dónde estas por qué te has ido? Perdí la fe, también perdí la luz. Mi sangre en el papel, soñando tener más que tú. Entendé que nada como es, y para qué tener. Si el amor falta al cielo, no es azul. Ni la fe, también perdí la luz. Mi sangre en el papel, soñando tener más que tú. No entender que nada como es, y para qué tener. Si el amor me falta. En este mundo que es lo mío, solo Dios puede jugar. Porque no sabe lo que vivo, lo que sufrieron mi carne. No le echo la culpa al destino, yo no puedo hablar de nadie. Por eso lo mismo es que pido, que me den a mi aire. Por eso respeto al que sí tiene, como el que no. La vida da vuelta así, como la que da el reloj. Tengo claro que soy lo que soy por aquello que fui. Por aquello que aprendo a pagarlo. Ni la fe, también perdí la luz. Mi sangre en el papel, soñando tener más que tú. Entendé que nada como es, y para qué tener. Si el amor falta al cielo, no es azul. Ni la fe, también perdí la luz. Mi sangre en el papel, soñando tener más que tú. Entendé que nada como es, y para qué tener. Si el amor falta al cielo, no es azul. Ni la fe, también perdí la luz. Mi sangre en el papel, soñando tener más que tú. Entendé que nada como es, y para qué tener. Si el amor falta al cielo, no es azul. Si, como la fe, también perdí la luz. Si, como la fe, también perdí la luz. No importa como es, y para qué tener más que tú. Entendé que nada como es, y para qué tener más que tú. Gracias.